Tarkis Airlines empieza a implementar la prohibición de llevar ordenadores, portátiles o tabletas en vuelos hacia Estados Unidos y el Reino Unido. Todos los pasajeros con esos destinos han tenido que dejar hoy sus dispositivos electrónicos en manos de la seguridad en el aeropuerto Ataturk de Estambul. Lo recuperarán finalizado su vuelo. Están tratando de marginar, nos dice este pasajero en referencia a Washington y Londres. Consideran a las personas de varios países como posibles sospechosos. Sé que muchos pasajeros procedentes de Oriente Próximo que viajan a Estados Unidos lo hacen a través de Estambul. Creo que ahora van a preferir otros lugares. Los países afectados por el veto de Washington son Turquía, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Qubait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. En cuanto a Londres, a Turquía, Jordania, Egipto y Arabia Saudí se suman Túnez y el Líbano. La razón que aducen el riesgo de atentados. La razón que aducen el riesgo de atentados.